¡Suscríbete al canal! 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 una situación acá en el medio de los sanadores vamos a hacer daño primero acá, esperamos que este vaya hacia el fondo ahí está, ahí rogo hacia el fondo, entonces metemos daño ahí, meto curación perfecto, fíjense, ahí se están viniendo estos, entonces lo que voy a hacer va a ser pegarles acá, aprovecho y agarro los dos del medio también para sacarlos un poco de vida de paso, ahí está, ya tienen un poquito de vida menos, así que creo que con esto ya lo he liquido, meto curación ahí está nos sacamos los sanadores encima, ahora ya no tocó nada, después se vayan pegando para cargar supremas, bien, perfecto ya tenemos 3 supremas cargadas 4 supremas cargadas, 5 supremas cargadas, muy muy buena situación como fueron ver, acá vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos recién, vamos a tirar, en este caso esperar que él vaya hacia el fondo para activarlo, vamos a recibir a los enemigos con el poder de él, o sea que voy a apretar primero este, segundo voy a esperar que llegue este hacia el fondo, voy a activar a este mientras vamos a estar atentos de la curación obviamente, pero siempre es la misma secuencia, siguiente ahí está metemos esto como decíamos, esperamos que este vaya hacia el fondo meto curación, ahí está, una vez que roto hacia el fondo activamos acá, perfecto pegamos acá, fíjense muy importante esta situación pegar acá para sacarme al sanador este, aunque fíjense que está acá ese sanador quiero sacármelo de encima así que pego directamente ahí con eso ya los hago bien, ya no hay sanadores en el campo metemos acá esto, lo sacamos en la última parte, me quedo arriba de la curación acá, perfecto vamos a estar atentos a la curación acá constantemente, metemos acá daño voy a tirarle esto acá a él para que no le pegue a los demás o sea grandulón, para que no le pegue a los demás y se centra en pegarle directamente a lo que es en este caso a bárbaro nada más porque no quiero que gire también bien, ahí está meto curación para absorber ese daño si empieza a girar, voy a activar el poder de él ahí está, empezó a girar activo el poder de él, perfecto meto acá curación y vamos a tirarle esto acá y con eso ya directamente lo sacamos de la partida sumamente fácil como pudieron ver hay que ser bastante metódicos digamos, bastante específicos ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 requisitos cumplidos las dos medallitas que nos hacían falta para seguir sumando siguiente ahí está, ya ha completado el desafío limitado etapa número 5, claro que sí así que bueno, si te gustó si te sirvió que seguramente que sí bueno, déjame acá abajo un comentario por favor acordate que voy a estar sacando después de este video voy a estar sacando el video de lo que es tienda de gangas no te lo pierdas para ver qué es lo que se viene qué te conviene comprar cuánto va a salir la tienda esa porque es una tienda de gangas que se está viniendo aparentemente una buena tienda vamos a ver veremos así que no te lo pierdas por favor así que bueno si te gustó si te sirvió déjame un comentario acá abajo si no te suscribís también tienes que ver esa salgón roja que está apareciendo por acá y suscríbete papá amigo, amigo, no yo soy Arque y te lo meto en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.